Bienvenidos al canal, recuerda suscribirte. Vamos a ver las características, entre estos dos vehículos. Tenemos un cilindraje igual para ambos automóviles. En el caso de potencia tenemos que el Honda, tiene más caballos de fuerza. Para el torque, nos indica cuánto mayor posea, puede desarrollar más velocidad, esto depende los caballos de fuerza. Como lo indicaba, por tener más caballos de fuerza y torque, el Honda posee más velocidad máxima. En el caso del combustible el Suzuki, es versión Ibride. Vemos cómo consume menos en combustible el Suzuki, por kilómetro recorrido, esto en caso de por tener un sistema Ibride. En el caso del tanque de combustible, el Suzuki es más grande, por lo que puedes observar, un gasto mayor a la hora de ir a la gasolinera. En el interior, podemos ver cómo tiene un maletero más amplio en el caso del Suzuki. Misma cantidad de pasajeros. Una altura mayor del suelo, hasta donde empieza el chasis, en el caso del Honda. Un peso mayor para Honda, esto solo nos indica, cómo afecta la velocidad y movimiento en carretera. La cámara de retroceso, en muchos casos ya viene incluida como una extra en el automóvil. En el caso del Suzuki, tiene una carrocería más amplia, por lo que se considera más espacioso. Las llantas del vehículo, de fábrica traen las mencionadas, sin embargo son muy similares. La cantidad de bolsas de aire, el Suzuki cuenta con 4 bolsas, lo cual nos indica que más seguro. Tenemos un ganador en características, en este caso es el Suzuki ahora bien, podemos ver el precio del mercado. Por su estilo, tipo de motor y otras características, según el mercado en el caso del Honda la versión 2023, puede ser un 15% más costoso. Muchas gracias, no olvides suscribirte.